Buenos días a todos por acompañarnos hoy aquí. Intentaremos ser breves porque sabemos que la actualidad del día viene cargada. En primer lugar, me vais a permitir que felicite a Virginia Barcones, que en estos momentos se está tomando posesión como delegada del Gobierno. Desde aquí transmitirle la enhorabuena y el cariño de todos los miembros de la consejería y desearle lo mejor en la nueva tarea que retoma, ya de antes. Bueno, hemos estado reunidos con las entidades locales que forman parte del Acuerdo Marco, las 24 entidades, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, presentándoles el plan energético que presentó el presidente Mañueco hace apenas unos días, detallándolo y articulándolo para ponerlo en marcha. A nadie se nos escapa la situación que se está viviendo con la subida de la luz, con la subida desbocada. Yo se lo comparaba a ellos con la subida que teníamos hace unos años de la prima de riesgo. Llega un momento en que de tanto oírlo puede parecer que es algo habitual en nuestras vidas, y no es así. La subida de la luz, la subida del gas, la subida de los combustibles afecta a personas, afecta a familias y, sobre todo, afecta a las familias más vulnerables de Castilla y León. Y la obligación de esta Administración, la obligación del Gobierno de Mañueco, es poner encima de la mesa medidas que traten de paliar esta situación y, sobre todo, que ayuden a las familias más necesitadas. Comentábamos que el Estado este año aún no ha puesto en marcha el bono térmico, una ayuda que se daba a las familias entre 67 y 123 euros, en función de los miembros de la unidad familiar y en función de la renta de las familias, y este año aún no sabemos si la cantidad correspondiente al año 2020 se va a incluir en los presupuestos, no se va a incluir, debe haber, además, problemas jurídicos. Me acompaña la directora general de Familias, me acompaña el secretario general, que, si tienen dudas, en un momento dado pueden comentarlo más en profundidad. Ante esa situación, ponemos encima de la mesa un plan energético que contempla, sobre todo, tres medidas. En primer lugar, una ayuda directa a las familias más vulnerables de Castilla y León, a las familias que se consideran en un riesgo extremo de vulnerabilidad. Una ayuda de 130 euros no es una cantidad aleatoria, es una cantidad que sale de los estudios de la OCU en materia energética que dicen que la factura este año se incrementará entre 120 y 130 euros. Nos decían que en enero la factura media de la luz era 56 euros, en agosto era 70. En base a eso entendemos que para hacer frente a ese incremento de la luz era necesario poner encima de la mesa esta ayuda, una ayuda que será directa, que irá destinada a las 45.000 familias que comentábamos anteriormente, que se encuentran en un riesgo de pobreza severo, en un riesgo de exclusión severo, que son las personas mayores que reciben una pensión no contributiva o que reciben una pensión mínima que no llega a los 7.000 euros al año, que anda alrededor de los 7.000 euros. Las personas que reciben renta garantizada de ciudadanía, que reciben ingreso mínimo vital y cuyos ingresos anuales oscilan entre los 5.000 euros en el caso de no tener menores a su cargo o hasta los 15.000 en el caso de que sean familias numerosas que tienen más de tres menores. Es algo más de 7.000 si tienes un menor a tu cargo o 9.000 euros si tienes dos menores. Entonces, a ese primer grupo de familias se les dará esa ayuda directa que comprometió el presidente Mañueco de 130 euros antes de que acabe el año. Nuestra intención, estamos ya con todos los trámites, es hacerlo de una manera lo más breve posible, que en los próximos días, en las próximas semanas, se pueda empezar a ingresar esa cantidad y, desde luego, el compromiso es que antes de que finalice este año esas familias tengan ingresadas esa cantidad en sus cuentas precisamente para hacer frente a los gastos actuales. La segunda línea de actuación dentro de este plan energético es la firma de los convenios con las diferentes empresas suministradoras, tanto de electricidad como de gas. Estamos renovando los convenios que teníamos con Iberdrola, con Energy o con Repsol y vamos a incorporar, porque entendemos que es fundamental que se incorpore, a Endesa. El objetivo es que a ninguna familia se le corte el suministro de la luz sin que, desde los servicios sociales, sin que desde la administración se conozca, de manera que se pueda actuar, bien a través de los CEAS, derivando a esa familia que se estudie su situación y se le pueda dar una ayuda puntual, una ayuda de urgencia, o bien a través de la propia comercializadora, hablando con ellos, de manera que se puedan negociar un plan de pagos o se puedan acoger estas familias a distintas líneas de ayudas que puedan tener las empresas. Y la tercera de las vías, que es la que hemos estado hablando con las entidades locales, es a través de las ayudas de emergencia. Las ayudas de emergencia que atienden cualquier necesidad de exclusión social que le pueda surgir a una familia, de vivienda, de agua, de adquisición de productos, de primera necesidad o de alimentos, por ejemplo, el año pasado tuvieron un importe a través del acuerdo marco de 4,2 millones de euros. Este año, debido a la situación que se ha generado, debido también a los nuevos pobres, que se dice, aunque no sea una expresión que a mí me guste especialmente, es decir, aquellas familias que no tenían un colchón familiar o de recursos propios y que como consecuencia de la crisis de la COVID han surgido nuevas necesidades. Para dar atención a todo ese incremento de ayudas de emergencia que estamos teniendo, este año ya se incrementó la partida en 2,62 millones de euros. Ante la nueva situación energética, nos planteábamos que esas ayudas de emergencia tuvieran una línea específica para sufragar los gastos energéticos de la familia, los gastos de calefacción, los gastos de gas, los gastos de luz. De manera única y exclusivamente, esta nueva línea serviría para ayudar con esa pobreza energética que se va generando y más de cara al invierno que viene. Entendemos que la forma más ágil y más rápida de hacerla es a través del mecanismo que ya existe, que es los centros de acción social, en colaboración con las entidades locales, con ayuntamientos, con diputaciones, que las familias que lo necesiten se dirijan a los centros de acción social para poder solicitar estas ayudas. Son ayudas puntuales, ayudas que en función de las necesidades y de las características de las familias podrían tener una ayuda, un presupuesto de hasta 3.000 euros, un poco más de 3.000 euros. El importe, el esfuerzo que vamos a hacer es de 4 millones de euros de fondos propios este año y 4 millones de euros el año que viene, adicionales a cualquier adenda de acuerdo marco que se negocie con las entidades locales. Es decir, esto es una ayuda puntual debido a la situación que hay, a la crisis energética que hay ahora mismo y a esa pobreza energética que están sufriendo las familias. Es una ayuda puntual de 8 millones de euros que ponemos encima de la mesa a los que sumaremos los 6 millones de euros de los 130 euros que se van a dar a las familias que más los necesiten. Bien, la forma de reparto, como siempre hemos hecho con las entidades locales, una parte va en función de los criterios del acuerdo marco, de reparto de los fondos de acuerdo marco y la otra mitad se destina sobre todo a los grandes núcleos de población que es donde más ayudas de emergencia se prestan o donde más ayudas de emergencia se necesitan. Es decir, una parte, el 50% de estos 8 millones va en función de los propios criterios del acuerdo marco y el 50% va en función de las ayudas de emergencia que se han dado en esos municipios durante el último año, durante los últimos meses. Pretendemos que sea un reparto justo que llegue al mayor número de personas posibles y en función de las necesidades que hay en estos municipios, así estamos efectuando el reparto. Hemos hablado con las corporaciones locales que entendemos que es muy necesaria la colaboración y la coordinación entre las distintas ayudas que se están poniendo encima de la mesa, que no se solape una ayuda con otra, así como la ayuda de los 130 euros puede ser compatible con otras ayudas que se dan, como pudiera ser el bono eléctrico o otras necesidades que pudieran surgir. Las distintas administraciones están lanzando líneas de ayudas para sus vecinos y lo que sí tenemos es que coordinarnos para llegar al mayor número de personas, al mayor número de familias afectadas. Los detalles técnicos se están tratando ahora mismo en la reunión y eso es lo que queríamos transmitirles, la apuesta del presidente Mañueco, la apuesta de este Gobierno ante una situación difícil, es difícil el dar respuestas rápidas, el dar respuestas ágiles y el poner encima de la mesa los recursos que sean necesarios para ayudar a las familias, para proteger a las familias y para que las familias de Castilla y León tengan un futuro en esta tierra. Yo tengo un par de dudas. Sí, perdón, una cosa. Los datos provincializados, por no contar los 24 datos provincializados, se incorporan en la nota de prensa que les facilitarán. Estas 8 millones que van a las corporaciones locales para energía, las familias en las que van, ¿qué son? Porque si ya tenemos unos 130 euros para las familias más rodeables, ¿esto para quién día? ¿Para qué sector va dirigido? ¿Se pueden recibir a través de las instituciones locales y además los 130 euros? Sí, sí, a ver, esto, los 130 euros estamos hablando que van destinados a familias que están en situación extrema de vulnerabilidad para ayudar con la factura de la luz. Las ayudas de emergencia las puede necesitar cualquier familia en un momento dado en una situación puntual. Por ejemplo, lo que hablábamos ante el corte de suministro eléctrico, los convenios con las empresas eléctricas precisamente lo que tratan es de que nos avisen para evaluar la situación de esa familia y poder derivarlas, en caso de que sea necesario, una ayuda puntual de emergencia para pagar la luz, para pagar la calefacción. Por eso decimos que los 130 euros sí son compatibles con otras ayudas, igual que lo es el bono térmico o igual que lo es el bono eléctrico. Y en situaciones puntuales, en situaciones concretas, puede haber más familias que no estén en esa situación de extrema vulnerabilidad que lo necesiten y la vía de actuación sería a través de las ayudas de emergencia. ¿Entonces son estos cuatro millones de euros? ¿Cuántas familias se beneficiarían? No sabemos porque depende la cantidad. Como les digo, las ayudas de emergencia son 3.000 euros, como máximo 3.000, 3.000 y poquito. Entonces, el dato que tenemos, por ejemplo, el año pasado, ayudas térmicas, fue 1.200.000 euros, lo que destinamos a 2.900, algo más de 2.900 familias, prácticamente 3.000 familias. Estamos viendo que se va incrementando exponencialmente. Las corporaciones locales nos lo decían que las familias que van solicitando esta ayuda se incrementan hasta tres y cuatro veces. De ahí la estimación de la cantidad, teniendo en cuenta, sobre todo, el importe del año pasado de la cantidad total que fueron alrededor de los cuatro millones, un poquito más de cuatro millones. Y decía que se va a hacer en esos ayuntamientos donde más ayudas de extrema vulnerabilidad se encuentran en el último año. ¿Qué ayuntamientos son estos? A ver, en las ayudas de emergencia, las vías son a través de las diputaciones provinciales que atienden, sobre todo, al mundo rural, debido a la red rural que tenemos. Es verdad que hay mucha más demanda en las capitales de provincia y en los ayuntamientos más grandes. Entonces, el reparto de los fondos se realiza, por un lado, en base a los criterios establecidos en el acuerdo marco y, por otro lado, en base a las ayudas de emergencia que han tenido otros años. El ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, entre las dos anualidades, recibirá adicionalmente alrededor del millón y medio de euros para poder hacer frente a este tipo de ayudas, tanto por los criterios marco como porque es, yo creo que, de las entidades que más ayudas de emergencia tramita habitualmente. Es una prestación, sobre todo, que la demanda existe en las zonas urbanas más que en la propia zona rural. Pero, por supuesto, ahí están las diputaciones para llegar a todo el territorio. Y, por ejemplo, la Diputación de Valladolid es de 525.000 euros, 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 ¿eso se deprae de aquí o es a mayores? O sea, ellos, como instituciones locales, tienen unas líneas de ayudas propias para hacer frente a la seguridad de la luz, la Diputación de Valladolid es de 525.000 euros. El ayuntamiento ha dicho que iba a sacar una línea de ayudas de 500 euros y lo que se trata es de que no se solapen esas ayudas. Es decir, esto es un dinero adicional para las ayudas de emergencia. Habrá que ver las características de una línea, de las líneas propias que están sacando ayuntamientos y diputaciones, que sean compatibles con estas ayudas de manera que se pueda abarcar el máximo número de familias. Una duda. Las ayudas que recibirán a las familias de extrema política de la final de los 130 euros, ¿a mayores podrán acogerse a las ayudas de emergencia? Si lo necesitan, sí. Es lo que os decía. La ayuda puntual es algo puntual, es algo excepcional. No hay bonotérmico este año y entendíamos que esas familias, igual que el año pasado tuvieron esa ayuda, necesitaban esa ayuda puntual. En caso de que sea necesario, necesiten estas ayudas de emergencia. O otro tipo de ayudas que saque el Estado o que en un momento dado pudieran sacar los ayuntamientos, esos 130 euros sí son compatibles con cualquier ayuda que se ponga encima de la mesa. Y después, ¿los contactos suelen para firmar convenios con empresas suministradoras para evitar cortes? De momento, yo digo que ya existe un decreto por parte del Gobierno a la vez de la pandemia que evita el corte de los suministros, ¿no? Nosotros teníamos unos convenios con esas empresas que marcaban unas condiciones de cómo se tenía que tramitar y cómo se tenía que hacer. Los estamos renovando, estamos mejorando plazos, por ejemplo, en estos convenios, y queremos incorporar a más empresas. En este caso, entendíamos que una de las grandes empresas que se quedaba fuera de estos convenios, los que teníamos suscritos con ellos, era Endesa, y por eso estamos trabajando para firmar el convenio con ellos. ¿Qué es lo que dice el convenio nuestro? Que antes de cortarle la luz, que nos lo comuniquen para darles una solución, no simplemente que nos lo comuniquen para que esa familia pueda ser atendida a través de los CEAS, de los servicios sociales, y considerar si está en una situación de vulnerabilidad especial y hay que darle esa ayuda de emergencia, o bien hacer de mediación, hacer de intermediación, para que se pueda negociar un plan de pagos, un calendario de pagos, o para otro sistema de ayudas que pueda existir, que esa familia pueda acogerse al mismo. Es decir, no solamente que no se le corte la luz, sino que se le dé una solución a esa situación que tienen. ¿Y qué programas jurídicos decía al principio que podría que había? Con el bono térmico. A ver, el bono térmico es una prestación, una ayuda que concede o concedía hasta ahora el Ministerio de Transición Ecológica. Y lo que hacíamos las comunidades autónomas era realizar el pago, porque tenemos a los beneficiarios en cada comunidad autónoma. Y a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional se ha dictaminado que la competencia para la gestión de ese bono no la tiene el Estado, la tienen las comunidades autónomas. Y para ello el Estado tiene que modificar y adaptar las normas. Y eso ha sufrido un retraso, como decía la consejera, en que en este año 2021 todavía, a fecha de hoy, no se ha recibido la cuantía para que las comunidades autónomas podamos definir a los beneficiarios y gestionar el pago de ese bono. ¿Cuánta gente había, más o menos? 90.000, alrededor de 90.000. 90.000 familias. ¿Que recibirán esta ayuda? No, de esas 90.000 familias, los 130 euros, aproximadamente la mitad son los que se consideran más vulnerables, vulnerables extremos. ¿Y el resto? Y el resto pueden acogerse, por ejemplo, a través de ayudas de emergencia en caso de que se necesite o de otras líneas que haya. ¿O sea, 90.000 son los que cobraban mejor el bono térmico? 90.000 son los que habían solicitado bono térmico, bono eléctrico. Como no sabemos todavía si el bono térmico, el bono eléctrico va a salir, entendemos que teníamos que actuar y que actuar ya y actuar sobre todo por los más vulnerables, por proteger a las familias más vulnerables. Sobre todo, la mayor parte de ellos son perceptores de pensiones no contributivas, son personas mayores que tienen una pensión muy bajita, con lo cual en nuestro mundo rural estamos hablando de muchas familias, perceptores de renta garantizada de ciudadanía o familias con ingresos, como les decía antes, muy bajitos. En el caso de que se preocupe este bono térmico, ¿se seguiría manteniendo la ayuda? Sí, 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 por supuesto. Esto es una ayuda puntual en este momento, porque la necesidad existe en este momento y la escalada de la luz que tenemos está siendo en este momento. El bono térmico no sabemos si llega, si no llega, cuándo, cómo y de qué manera y en qué condiciones. La gente que quiera solicitar estas ayudas puede dirigirse, por tanto, a diputaciones y ayuntamientos. Sí, a los centros de acción social, sí, a los CEAS, a las entidades locales. El bono térmico no tiene que pedir nada. Las personas que tengan concedido ya el bono térmico y que sean, como decía la consejera, con una situación de vulnerabilidad severa, no tienen que solicitarlo. Se va a hacer de oficio pagarlo a todos ellos, los 45.000, ¿vale? Y no hay solicitud de ningún tipo. Otra cosa son las ayudas de emergencia. Sí, hay una serie de requisitos de ingresos y, sí, ya es en la tramitación de esas ayudas, tiene que cumplir los requisitos de ingresos y una comprobación de datos mínimos de domicilio y de la necesidad, claro, de comprobar la necesidad. Y eso sí que van a los CEAS. Para las personas que tengan el bono eléctrico, no el térmico, no el eléctrico, ¿también pueden directamente acceder a estas ayudas sin necesidad de no significar nada? A ver, los 130 euros, hay perceptores del bono eléctrico que percibían el bono térmico, estamos hablando de rentas muy bajitas, muy bajitas, que lo necesitan por la subida de la luz. Esas ayudas van directas, son los listados que se están manejando, que son 45.000 personas aproximadamente. Cualquier otra familia, independientemente de que sea perceptora del bono eléctrico, del bono térmico o de algún bono que pueda existir por ahí de ayuntamientos y demás, que esté en esa situación de vulnerabilidad. A ver, estamos hablando en situación de familias que tienen un problema serio para apagar la luz o, sobre todo, de cara a este invierno, para apagar la calefacción. Esas familias es a través de los CEAS, de los Centros de Acción Social, y lo que decíamos, se realiza tanto la evaluación de la capacidad económica como la necesidad real de esa ayuda. Pretendemos que la ayuda llegue realmente a las familias y a las personas que lo necesitan. Por eso, las ayudas de emergencia, las ayudas de urgencia, se realiza una valoración de la situación, del entorno familiar, de la capacidad económica de las familias y demás, para concederla. La otra, que son 130 euros. Esa es automática a estas familias, independientemente de que perciban otra ayuda, precisamente por la extrema vulnerabilidad. Es que estamos hablando de situaciones que están, de personas, de familias que están en situación de extrema vulnerabilidad, que realmente no pueden hacer frente a esa subida de la luz que se está produciendo. Es variable. En función de la corporación, es variable. Podemos estar hablando de media de una semana, diez días, en algún caso puede ser más y en algún caso puede ser menos, en función de la situación puntual. No, no, en el momento que haga falta, en el momento que sean necesarias, la familia, los CEAS puede… Ya le digo, hemos habilitado cuatro millones de euros para este año, cuatro millones de euros hasta el año que viene, para el año que viene, intentando cubrir los meses de octubre a abril, de octubre a mayo, que es donde puede haber sobre todo ese déficit térmico, ese problema de calefacciones. No, no, estas ayudas en concreto es para este plan de ayuda a la pobreza energética, para todas estas ayudas térmicas que pueden salir. Es que, a la vista de cómo va la factura de la luz, de lo que se está incrementando, el precio del gas, el precio del gasoil, el precio de los combustibles de calefacción, entendíamos que era necesario un plan específico para este tipo de ayudas. ¿Alguna pregunta más? Sí, le voy a preguntarle, además, en esta cuestión. Hace unos días usted me habló de que sería bueno reformular todo lo que nos permite a las ayudas relacionadas con el ingreso mínimo vital del gobierno y la regla vital de ciudadanía, hasta el hecho de que se está hablando ahora, ¿no?, de que son muy escasas, ¿no?, las solicitudes de los ingresos mínimo vitales que se tienen en cuenta, ¿no?, de que se acuerda, vamos a decir, ¿qué se puede completar un poco? Sí, a ver, estamos trabajando, lo contaba el presidente Mañueco en la última reunión, dentro del último acuerdo que firmó con el diálogo social, en trabajar en un nuevo enfoque dentro de la renta garantizada de ciudadanía. El ingreso mínimo vital era muy similar a nuestra renta, por eso nosotros pedimos desde un primer momento, y lo seguimos pidiendo, la gestión del ingreso mínimo vital, de manera que las dos prestaciones actúen de manera conjunta y de manera coordinada. Eso no se nos concedió. Pero, ¿qué nos ha pasado? Le hablo de memoria, pues, hay 4.000 perceptores, por ejemplo, todavía de renta, hay 15.000 perceptores de ingreso mínimo vital a mayores de estos 4.000, ha habido muchos expedientes que han sido no admitidos a trámite o que han sido denegados, y dentro de esos 15.000 hay un grupo de más de 2.000 familias que cobran menos con el ingreso mínimo vital que lo que cobraban con la renta garantizada de ciudadanía. Familias a las que es necesario complementar, cuando hablamos de ingreso mínimo vital o renta garantizada de ciudadanía, las cuantías más bajas, las familias más bajas, están cobrando 400 euros. Cuando se empezó a gestionar el ingreso mínimo vital, nos encontramos con situaciones de familias que cobraban hasta 700 euros menos al mes, hablando de familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad. Ante esa situación, nosotros modificamos la ley de renta, se concedieron una serie de subvenciones, de manera que ninguna familia de Castilla y León cobrara menos con el ingreso mínimo vital de lo que percibía o de lo que cobraba, siendo perceptor de renta garantizada de ciudadanía. El problema ha venido cuando el ministerio revisa las cuantías, incrementa en algunos casos esos ingresos de esas cantidades que reciben por el ingreso mínimo vital, lo incrementan con un año de demora y ahora hay que pedir a esas familias el reintegro de la cantidad que le ingresó la Junta de Castilla y León, según toda la normativa vigente. Entendemos que eso no es normal, que eso no es bueno, sobre todo para las familias y que tenemos que replantear la renta garantizada de ciudadanía. La renta garantizada tenía dos aspectos. Por un lado, iba vinculada a ser ese ingreso mínimo de subsistencia de las familias, es decir, cuando ya no había ninguna otra prestación, entraba la renta garantizada de ciudadanía y, por otro lado, iba vinculada, que no es así el ingreso mínimo vital, a la inclusión laboral. A que esas familias, lo que hemos dicho muchas veces, entren en los servicios sociales, pero también salgan. Es decir, no ser la cultura de la subvención o la cultura de la prestación, que la renta garantizada de ciudadanía vaya vinculada a que esas familias se normalicen, encuentren trabajo y vuelvan al mundo laboral y demás. Entendemos que la primera parte, ese ingreso mínimo, esa renta de subsistencia, puede estar amparada por el ingreso mínimo vital. Sabemos que se está reformando en Madrid, que se está tramitando la ley y, entonces, nuestra renta habrá que vincularla, sobre todo, a la parte de inclusión. Entonces, estamos trabajando, ahora mismo no podemos adelantar mucho más, pues es un tema que hay que hablar, por ejemplo, con las entidades locales, habla que hablarlo, con los agentes del diálogo social y demás, que fue el compromiso que adquirió el otro día el presidente Mañueco en la firma de los acuerdos del diálogo social, independientemente de los cuatro acuerdos que se firmaron, el decir, hay una mesa sobre renta, retómenla y vamos a trabajar sobre la renta garantizada de ciudadanía. Sobre otro, el marco escondida en la campaña de vacunación contra la gripe en las residencias, ¿ya se sabe si hay alguna provincia que va a perder antes que otra? Los criterios, claro, los marcan, yo no, no es ser pesada ni reiterativa, pero todo el tema de vacunación, nosotros, por supuesto, cuando es el tema residencial, colaboramos con sanidad, pero son los propios profesionales los que tienen que organizar los equipos de vacunación, son los que sabían las dosis de vacuna contra la COVID que había o los que tienen sus propias organización y estructura de cómo van a realizar la vacunación de la gripe. Gracias.